Buenas noches, soy Paulina Sacconi, 41ª Reina Nacional de la Leche. Un saludo para la Fundación Entre Nosotros. Un saludo para la Fundación Entre Nosotras, de parte de todos los mendocinos y mendocinas que venimos hoy a visitar a la Sole. Somos el club de fans de Luz, de Sol y de Soledad y estamos acá en Arequito, Uruguay. Queremos mandar un saludo enorme a la Fundación Entre Nosotras. Uruguay. Un saludo a la Fundación Entre Nosotras. Soy Corrientes y saludamos a la Fundación Entre Nosotras. Hola, mi nombre es Verónica, Delegada de la Fiesta Nacional del Sorbo, de Freire. Un saludo para la Fundación Entre Nosotras. Bueno, yo soy Antonella Pessi, Delegada de Reina de la Fiesta Nacional del Maní de Hernando. Un saludo para la Fundación Entre Nosotras. Y todavía está bonita.